Este es para comer una sobra o algo, un pan, este, una, algo, ¿cómo le ves? ¿Para estar teniendo bien? ¿Cómo estás, Chori? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este, donde queda que se encuentre mi gente, aquí andamos por todavía por, por, por modesto, nada más que vine aquí por la calle y vi a unas personas aquí que están viviendo en la calle ellos y, pues, me sentí yo muy triste verlos a ellos así, y les quiero dar una ayudita a ellos, aunque sea poquita, pero con todo el amor y corazón, ¿ok? Vamos a hablar con ellos, a ver qué dicen. Buenos días. Hello, how you doing? Good morning. How are you? Good morning. What are you guys up to? I'm organizing. Can you guys come outside real quick? No, I don't want to be over here. You don't want to be on video? Okay, that's fine. So yeah, I'm just organizing your cleaning. Okay, cool. See what you want. So, we're just going to give both of you guys a little bit of money, just to show you guys that there is people that do care about you. So... Oh yeah. And we're doing it. Do you have a husband? Okay? Okay? Okay. Okay. So... Can I give you this money for... Hey! What's the money? And it's the money? Okay. And it's the money. And it's the money we got. Okay. Okay. It's the money we got. This is for a... Como una soda o algo, pan, este, una, algo, como de, paisate un día. Gracias a todos. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Sí. Mmm, we move around. ¿Qué? You never stay in one spot too long. ¿Qué? There's a lot of resources that America can do. Oh, ¿qué? All right, so... You know about money. What happened when it's too hard? It was too hard. It's horrible. Yeah? It makes you mad. I know, yeah. It makes you fight and argue because of the heat. I know. So you just got to try to do the best you can. Mm-hmm. It doesn't make it happen. How do you guys go eat? What do you guys eat? You get food. Food champs. Food. And we try, and I'll cook it. I'll give one. I'll make a fire bath. You got to do what you got to do. Do you guys have any family? I have family. I just don't have a phone. I don't have a way to keep it low charge. And I just, I'm not ready to call right now. Okay. All right. Let me see if I can get a little bit more money. I want to see if I can find some money with my friend. But, yeah. So, the devil doesn't win, though. No. The devil does not win. So, hopefully you guys aren't out here too long. And you get some more help. I'm hoping. Hopefully more people come out and help you guys. And you guys can get back on your feet. Very good job. Yeah. We know it's hard out here, so. It's hard. Okay, I've got some money for my friends. I'll give you an hour 20. Okay. An hour 20. All right. What's your name? Megan. 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 Okay, Megan. Two? One. One. Mucho gusto, one. Este, ahí este. Tillo. Triste. Bueno, I think. Y yo, cuando siento una tristeza me dan, ¿sabe qué? Porque yo también me pasé mi vida en una pobreza en mí. A veces. O bien, que ver no poníamos. Eso es lo que estoy haciendo. Por eso yo le doy ese regalito. Chiquito, pero con amor. Entonces, ¿cuándo volveremos a vernos? What happened? What happened you are? Hold down? Yeah. I ran into that thing. Oh, my God. What happened when it was too windy? It blew up. Oh, my gosh. The wind is the worst thing to deal with out here. Oh, yeah? Keep things in your eyes. It just puts a wrench in everything. Oh, my God. The wind is a blessing, though, because it's so hot. But it's also kind of like a, it's just a nuisance. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Where are you guys from, anyway? Where are you guys from? Where are you guys from? I'm from here. Oh, from here? How about you? Over here? Yeah. Okay, good. All right. So, thank you for receiving this money. God bless you. Thank you, guys. Enjoy a little beer, maybe a coffee, some bread, whatever. Okay, well, thank you so much. Thank you. God bless you so much. God is good. Thanks, guys. God is good. Be careful. Thank you. Trust me later. Okay. Thanks so much. You guys have a good day. See you later. Okay. You've got to stand up for yourself. Yeah. Thank you so much. Yeah. Hey, shorty, ¿cómo está? Hey, buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Toda mi gente que me está mirando aquí enfrente de la televisión. Este, un saludo para toda esa gente que me está mirando. Y aquí, pues aquí andamos este. Aquí andamos todo por este, ¿cómo se llama? Dinier, California. Y, pues ya mero nos vamos a ir. Ya vamos a empezar. Ya tengo ahí mis guayabitos. Los que compré. Los que compré. Para ponerlos en Nevada a ver si se pegan. Ah, sí. Les quería, les quería decir algo de que. Pasamos ahí. Ahí andamos por la calle. Y me sacaron aquí a dar una vuelta. Pues a dar una vuelta acá para conocer algo de aquí de bonito. Y. Y allí por la calle yo mire. Como unas, unas cosas así. Como un bulto. Como que alguien vivía ahí de gente. Y me dijo este Marcos. Ahí viven personas. Y yo cuando vi allá afuera en la calle que estaban allí. Pues me sentí triste. Y como que que van a vivir. Aquí hay gente afuera en la calle. Y como. Y como viven así. Unas carpetas chiquitas así. Y. Por mi corazón. Se me quebró mi corazón. Porque yo me acordé de. De cuando yo estaba pequeño. En aquellos años. Que. Que yo quería comprar algo en la tienda. Y no tenía dinero. Yo, yo desgraciadamente no tenía dinero. Estaba bien fregado. Allá en México. En México. Y yo le pedí a mi mamá. Oiga, hermano. No tienen algo para. Creo que voy a comprar galletas. O sea, que sea. No, no tengo nada. Ni se ha dejado que ponga la gallina. Entonces yo dije. Voy a esperar que ponga la gallina. Para ir por huevito. Entonces ya no más que oí. Que la gallina que caraqueaba. Dije ya está el huevo listo. Y me arrancaba el gallinero. Y sacaba el huevo. Y me iba para la tienda. Deme una galleta. Por este huevo. Y ya me da. De un poquito de galletas. No, pues ya. Yo bien contento. Y entonces. Pues siempre que yo ya. Que caraqueo una gallina. Dije. Ahí va a haber huevos. Y donde quiera que veía. La gallina. A veces andaba. Por allá. Por fuera. A veces andaba. Por fuera de la calle. O. O otros lagos. Andaban ahí. Allí ponían los huevos. Entonces dije yo. Pues tengo que buscarlos. A ver dónde los hallo. Y un día. Me dio un nido de huevos. Y. Y yo dije. No, pues estos huevos. Aquí me voy a agarrar. Un montón de huevos. Y se los llevé. A la. Al señor. Entonces. Esa. El huevo. Ya estaban. Ya estaban. La gallina estaba cubriendo. Yo no me daba. Yo no me da cuenta. Y cuando dijo el señor. Dijo. Esos huevos son buenos. Claro que son buenos. Claro. Yo no sabía que tenían. Que tenían pollo. ¿Verdad? Y yo sé. Tienes que juntármelos. Tienes que juntármelos. Para que me los pagues. No, pero es que yo. ¿Cómo le hago? Pues tú. Ve a ver dónde. A ver dónde. Hay los huevos. Y. Y luego ya con la. Tiene una tía. Y la tía mía. Tiene unas gallinas. Y yo dije. No le voy a decir nada a mi tía. Nada más que en cuanto a cacara. Que voy a ir a. Y agarrar los huevos. Me lo llevo. Y hago. Hice un montonito de los. Usted. Y luego los de mi mamá. Y también. No. Así estaba yo. O sea. Andaba yo langareando. A ver qué. A ver qué. Pues. Ustedes saben cuando el hambre es canija. No cualquiera la aguanta. No, pues. Alí me le conté los huevos al señor. Y le llevé. Tantos huevos. Ahora sí pues. Ya puedes venir de vuelta a comprar más. Pero. Trae huevos buenos. Y después ya me he posicionado. Y ya cuando no. Cuando yo había montonito de huevos. Así que. En un nido. Ya sabía que. Y la gallina estaba empollando. Dije. Hay que dejarlos. O sea. Una cosa que usted entiende. Que. Está difícil para. Varias personas. Andele. Y luego me pasó un jale curioso. Este. No les va a gustar a ustedes. Pero. A mí me gustó. Como yo andaba todo el tiempo. Langareando con los huevos. Mis primos sabían que yo andaba. Dentro de los huevos. Entonces. Estos carajos. Y hicieron una cosa para mí. Una. Si. Un algo. Algo feo para mí. Juego unición del baño. Allí en un basurero. Entre unos cuatro. Allí andaba unición del baño. Y luego. Buscaron un montón de cascarones. Ahí en el basurero. Que la gente. Ya y trae a la basura. Y estos cascarones. Los pusieron. Taparon todo el excremento. Taparon con. Con tierra. En todo esto. Se pusieron. Los huevos. Así. Que se vieran. Las puntas de los cascarones. Así. Alrededor de la tierra. Son unos montoncitos. Así. Un montón. Y no me gritaron a mí. Cuando iba pasando. Yo venía del barbecho. Venía a trabajar. Yo voy a llegar con ganas de. Pues dije. Voy a ir llegando a la casa. Voy a ver si hay medio de huevos. Paría a la galleta. O al dulce. Yo le encantaba ganar dulces de los chiclosos. Y galletas de animalitos. Entonces. Me gritaron. Hey. Ven para acá. Ven. Y yo dije. Que quieren. No. Te va a encantar lo que queremos. Te va a gustar. Y ya. Dije yo. ¿Qué es? Dice. Te nos vamos. Te hayamos unido de huevos. Y te los queremos regalar. ¿Cómo? De veras. Sí. Aquí tenemos unido de huevos. Mira. Tienes que sacarlo de este montón. Mete bien las manos desde abajo. Y saca todo el montón de huevos. Ay. Yo con aquella hambre. Y carabra. Dije. No. Ya me fue bien. Dios me ayudó. Y vamos a sacar los huevos. No. Pues ya me. Y todos estaban ahí alrededor de. Pues yo vi que se rían. Y dije. ¿Por qué ese rato? Se reirán. Y entonces yo no. Pues con aquella hambre. Dije. Voy a. Entonces me agaché. Me agaché. Y agarré el montón de. Así le hice. Hasta. ¿Qué? Dijo. Tienes que meter la mano desde abajo. No. 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 Arriba. No. Me metí toda la mano así. Ay. Hijo de. Que sacó la mano para arriba. Bueno. Ustedes ya saben lo que salió. Oh. Hombre. La mano llena de. Mmm. 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 Se recordar. Sí. Carajo. Y le daba risa. Dije. ¿Para qué se rían esto? Dije. Pues. Bueno. Están la hambrea de huevos. A veces te quitan la maña de andar con esas. Mmm. Mmm. Y bueno. Pero no son mañas que eran ganas de algo. No. Pues ya fui. Me revolqué. Me tallé las manos con tierra. Y me fui al río. Y. Pues ya me la lavé en el río. Y. Y miren. Aquí han todavía. Entonces. Ahora que yo. Que yo ve esta pobre gente. Me recordó a mí. A aquellos tiempos de cuando yo viví. Viví en aquellos años. Allá en mi tierra. De que yo. Deseaba algo. Algo que deseaba yo. No lo podía obtener. Porque nadie tenía dinero. Y yo sentía triste. Porque me quedaba con la panza hueca. Tenía ganas de esas cosas. Y no. Entonces. En la Biblia. Chori. Dice. Dios. Ayuda a tu prójimo. Ayuda a tu prójimo. Entonces. Usted va a ir a buscar. Varias personas. Que están viviendo en la calle. Bueno. Que están menos afortunados. Que otra gente. Claro que sí. Ahora que paso yo aquí. Cuando yo vi a esas personas ahí. Que las mire. Me dio una tristeza. Dije. Bueno. Yo traigo. Un poquito de dinero. Traigo un poquito. Que vine para acá. Vine a dar una vuelta acá a California. Entonces trae. Trae un poquito de nuevo. Para mi gasolina y todo. Dije. No importa. Nomás ya sacando. Ya teniendo para mi gasolina. Que llegando a mí. Para atrás. Los demás. Se los regalé. Pero con todo el amor. Y todo mi cariño. Se los di a ellos. Porque. Me quebraban mi corazón. Sentí triste. Al ver a esas personas allí. Adentro de una. De una cosa allí. Con aquel calorón. Con aquel frío. Y sin comida. Entonces. Si yo me diera a mí. Oportunidad de tener algún día. Dinero. Yo lo que haría. Ayudar a las personas. Aunque sea con poquito. Pero. Pues no sabe uno. ¿Verdad? Entonces yo. Pues. Me sentí muy contento. Dándoles una poquita de ayuda. Fue poquito. Pero. Con todo el amor. Y el cariño. Está bien. Entonces mi gente. Este. Pues. Un saludo a toda mi gente. Que nos está mirando. Y. También quiero mandarle un saludo. Un saludo a. Hay. Unas hermanas. De Juancomal. Juancomal. Hermana de Marcos. Este. Saludos para. Raúl y su esposa. Juanita. Gámez. Viven en. Ontario, California. Familia Fuentes. En. En Seattle, Washington. Salvador. Madrigal. Y Erika. Blanco. Y para Chavita. Y Rebeca. Viven en. Juan. Juan. Comán. Michoacán. Saludos a toda la gente allá. Para todos. Y que estén bien. Que estén todos bien. Ok. Adiós todos. Un saludo a toda mi gente. Que me está mirando. Que estén todos bien. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima.